A España, a España primera vez llego a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, donde tengo suerte y con el equipo llevamos medalla de bronce, en 4 por 100 estilos, y a partir de ahí vuelvo a España otra vez en 96 después de Atlanta y en 96 cuando conozco a mi futuro marido, a Francis, y a partir de ahí ya vuelvo definitivamente para España en 97, cuando ya me quedo viviendo con Francis, en 98 ya casamos, en el 99 obtengo la nacionalidad española y a partir de este momento empiezo a representar a España. Pues yo creo que empieza desde el verano 96 cuando por primera vez conozco las playas de Torremolinos, la comida, el pescadito, el sol y de verdad que me gusta mucho, me gusta mucho y cada vez me encuentro más cómoda aquí, mi marido lógicamente intenta hacer todo lo posible para que me encuentre mejor y a partir de que inauguro la piscina de Torremolinos, yo soy la primera que pruebo la piscina y que empiezo a entrenar aquí. Todo es primer recuerdo de la calle San Miguel, donde estaba cerca, donde conocí a Francis, Hotel Cervantes, donde él estaba trabajando antes, yo creo que el centro de Torremolinos. Un poquito poco de dejar el deporte y me siento cómoda porque me siento muy satisfecha con todo lo que he conseguido como nadadora, estaba preparada que ya ha llegado el tiempo de parar, quería hacer mi quinto juego olímpico y lo hizo, terminado en Piquín, a partir de ahí yo tengo mi niña, acabo de hacer un niño también que tiene ahora tres meses y me encuentro completamente satisfecha con el trabajo que tengo aquí en el patronato, con el club que llevo también, intento ayudar un poquito a mi marido y claro con los dos niños en casa. El club va poquito a poco, desde luego tenemos unas chicas muy buenas que representan el Torremolinos y que yo tenía ganas, que después de mí, después que me retiro, queda alguien que puede representar al pueblo, quizás no en el mismo nivel que yo al principio, pero sí que tiene futuro para estar en un campeonato de España y representar al pueblo, porque yo creo que con todas las instalaciones que tiene pueblo, el nombre de Torremolinos tiene que seguir sonando y dos piscinas y una más que se va a abrir, yo creo que es importante que aparte de las instalaciones que tenemos, hay alguna nadadora o nadador que represente el Torremolinos. Creo que ahora en dos semanas tenemos una cita bastante importante que es el campeonato de Andalucía de Cadetes, y yo creo que ahí vamos a llevar algunas medallas de oro, yo creo que es importante, y a partir de ahí el verano, el campeonato de España, que también podemos llevar una u otra medalla, yo creo que para este año es el objetivo principal. Es complicado porque tengo trabajo en el patronato a jornada completa, entonces intento dedicar mi tiempo de trabajo aquí, y aparte de esto, seguir con mi club por la tarde, que sea dos días a la semana, todo lo que puedo. La satisfacción de trabajo realizado, que no ha sido en vano todo el sacrificio, lo que uno hace durante años, y yo creo que uno se queda muy feliz, y lo malo es que eso, esta felicidad, todo es un momento lo que siente, porque yo siempre desde pequeña he sido acostumbrada que puedes seguir siendo satisfecho mientras que está en el podio recibiendo la medalla. Una vez que baja, se acabó, empieza otro día de trabajo, otra lucha para intentar mejorar, porque siempre se puede mejorar, nunca se puede quedar uno satisfecho al 100%. Lo que me queda en mente son dos, una vez que gano medalla de oro en Barcelona, en el mundial de Barcelona 2003, y el otro cuando me clasifico para mis quintos Juegos Olímpicos, que me costó muchísimo, después de maternidad haber vuelto a nadar, y es el momento cuando consigo la mínima, me emocioné muchísimo. Pero, más tarde en la vida, las cosas que amabas, te pierdas, y es el momento como antes, me conocí que llamaba a ti.